bienvenidos a un episodio más de distorsión el podcast una semana más pero en esta ocasión contrario a lo que la falta de noción del tiempo a causa de la cuarentena podría decirles no es lunes de podcast es martes y la razón por la que estoy aquí un día tarde no es debido a la irresponsabilidad o procrastinación de mi parte contrario a lo que muchos podrían pensar sino a que el día de ayer mi computadora decidió sufrir un ataque de pánico justo antes de terminar de exportar el vídeo así que trató traté de mantener la calma y dije bueno el día de mañana puedo subir el episodio no pasa nada relájate no es para tanto y algo pasó en ese inter en el que dormí lo consulté con mi almohada hoy desperté y estuve pensando y consumiendo un poco de contenido en redes sociales y me di cuenta de que quizá valía más la pena cambiar el tema del podcast así que el episodio del día de hoy no habla de lo mismo de lo que les hablé el día de ayer porque si les hablé de ello ustedes no estuvieron para escucharlo porque no lo compartí no pude compartirlo pero si les hablé al respecto de otro tema pero no se preocupen tarde o temprano más temprano que tarde hablaré respecto a ese tema porque afortunadamente es un tema atemporal sin embargo el del día de hoy no creo que lo sea tanto porque de hecho yo pensaba que ya había muerto pero ha resurgido avivado por las llamas que incendiaron hace unos días los integrantes de anónimos con su regreso entonces hablemos de la teoría de la conspiración alrededor de chester bennington y chris cornell que tienen que ver si es que no tienen ni la más mínima idea para ponerlos en contexto únicamente es necesario saber que lo que se dice es que no se suicidaron sino que fueron desaparecidos asesinados o llámelo como usted quiera pero porque tenían en su poder una lista negra de pedófilos o pederastas de la industria del entretenimiento gente muy poderosa con mucho dinero con acceso a lo más oscuro de la humanidad y que ellos habían investigado durante muchos años gracias a la fundación de chris cornell y que estaban a punto de hacerla pública y entonces que pues esta gente poderosísima la cúpula del poder el 1% del 1% como diría mister robot se dedicaron a desaparecerlos antes de que esto pasara pues resulta que anónimos salió de su retiro para hacer pública una lista que precisamente se parece mucho a la descripción de la que oíamos en aquel entonces después de la muerte y de chris cornell y de chester bennington y de que se dijeran todas estas cosas alrededor de sus muertes vino el pizza gate en el que básicamente se reforzaba esta teoría porque se hablaba de que los más poderosos del mundo se juntaban y que todos tenían por alguna razón depravada un gusto por los niños no un gusto sexual cosa que me parece desagradable por supuesto que la pederastia existe tristemente es una de las cosas más bajas a las que un ser humano puede llegar a hacer pero de ahí a que toda esta teoría tenga mucho sentido como para aceptarla tal cual nos la quieren vender creo que hay una gran distancia más adelante les daré mi punto de vista respecto a las teorías de la conspiración pero para para hablar al respecto de lo que se dice de chester bennington y de chris cornell pues vámonos por partes vamos a hablar respecto a los argumentos de cada uno y después yo daré mi punto de vista al respecto tanto de lo que se dice de ellos como de las teorías de la conspiración entonces chester bennington chester trabajaba en una fundación como les decía que prevenía la explotación sexual de menores en situaciones vulnerables la fundación chris y vicky cornell y en ella investigaban una red de pedofilia en la industria musical que involucraba políticos productores y artistas lo que podría haber sido un motivo para que ambos fueran asesinados esta última parte es donde ya entra el terreno de la especulación lo anterior es 100% verídico ellos siempre fueron muy pues vocales al respecto de sus ideales siempre trataron de hacer muy públicas sus opiniones respecto a el bullying el acoso la depresión y también entre ese tipo de abuso estaba el abuso sexual y en especial el proteger a los más vulnerables que suelen ser los pequeños a pesar de que se afirmó que bennington sufría una depresión que supuestamente lo llevó a suicidarse también sufrió abusos sexuales horribles cuando era niño ok esto no sé a ciencia cierta si en algún momento realmente lo dijo abiertamente porque aquí dice que sufrió abuso sexual de un hombre mayor entre comillas yo no recuerdo haberlo escuchado decir que sufrió abuso sexual tal cual pero sí recuerdo haberlo escuchado decir que sufrió abuso que sufría depresión y fue muy abierto al respecto no estoy seguro de que haya dicho que específicamente fue abuso sexual entonces ahí hay un matiz importante no una acotación que hay que hacer bennington anunció semanas antes según estos argumentos de su muerte que estaba a punto de hacer pública su historia de abuso sexual esto tampoco lo tengo cierto no estoy seguro de que así haya sido esto es lo que se dice y esto cualquiera lo pudo haber escrito nada más porque pues es muy difícil o contradecirlo o probarlo y pues se dice que calumnia porque algo quedará entonces poniendo esos matices vamos a pasar a lo que se dice respecto a chris cornell los amigos cercanos de cornell dicen que le mostraron un libro negro ese libro negro es el que supuestamente ahora ha publicado anónimos en este libro se incluía el nombre de uno de sus socios profesionales después de establecer su fundación if only e investigar más a fondo cornell estuvo cerca de exponer una red de pedófilos que trabajaban en la industria del entretenimiento un trabajo peligroso pero que él consideraba su deber él y su esposa crearon la fundación chris y vicky cornell para prevenir la explotación sexual de niños vulnerables la policía de detroit concluyó su investigación muy rápidamente y la oficina del médico forense del condado de wayne dictaminó que la muerte fue un suicidio pero los investigadores afirman que las brechas inexplicadas en la cronología oficial de los momentos finales de cornell y las inconsistencias sospechosas en los registros sugieren que la muerte de cornell no fue un suicidio sino que se trató de un homicidio premeditado y encubierto ahora ellos dos no son los únicos alrededor de los que se esgrimen este tipo de argumentos también se habla de que avicii formaba parte de los que estaban a punto de develar esta red de pederastia cuáles son los argumentos alrededor de avicii los siguientes según amigos de avicii se había convertido en un apasionado defensor de los niños vulnerables de todo el mundo después de presenciar horrores inimaginables mientras se mezclaba con la industria del entretenimiento y la élite política del mundo esto es completamente cierto no sé si en el caso de avicii pero es más que claro que conforme uno va escalando en industrias en las que se mueve mucho dinero y mucho poder es cuestión de rascarle tantito para que salga toda clase de porquería y para que te des cuenta de que conforme más poderoso y más exitoso te vuelves más acceso a este tipo de atrocidades tienes o al menos más te lo ofrecen así es en la industria de la música así es en la industria de los medios de comunicación y esas dos son por las que yo puedo hablar personalmente así que sí mientras más vas escalando más te das cuenta de que esto está súper al alcance entonces tiene sentido no sé si haya sido así específicamente el caso de avicii pero tiene todo el sentido del mundo ahora se dice para su primer vídeo como director avicii eligió centrar la atención en la epidemia de pedofilia de la élite for a better day la canción cuenta la historia de dos niños vendidos como esclavos sexuales a traficantes de niños el vídeo muestra a dos niños escapando saltando desde un acantilado al océano antes de regresar como adultos para realizar una sangrienta venganza contra los poderosos pedófilos que abusaron de ellos cuando eran pequeños ok esto no lo sabía pero está bastante interesante supongo que también tenía bastante claro sus ideales respecto a este tema cosa que me parece increíble está bastante chido y supongo que si aviva o les da ciertas razones a los conspiranoicos para creer que así fue y que realmente lo desaparecieron y no que murió ahora cuál es mi punto de vista respecto a esto y en general respecto a las teorías de la conspiración yo creo que las teorías de conspiración son una simplificación de la realidad simplificación de una realidad que es mucho más compleja de lo que nos gustaría mucho más compleja de lo que nuestro cerebro muchas veces puede decodificar no porque nos falta inteligencia sino porque nos falta información y esa información muchas veces está o sesgada o está restringida para ciertas personas únicamente entonces al resto sólo nos queda simplificarla a tal forma que nos contemos una historia que nos suene lo suficientemente convincente como para creerla y sentirnos un poquito más en paz un poquito más en control y un poquito más tranquilos con nuestra existencia que de por sí ya es abrumadora yo personalmente alexis castro que a muchos no les queda claro que si yo soy el que está detrás del micrófono y enfrente de la cámara lo que vierto aquí son mis opiniones no pretendo tener verdades absolutas ni poner palabras en su boca ni en su mente es mi opinión lo que opino es que la vida no tiene sentido entonces si no tiene sentido es algo lo suficientemente abrumador como para que no nos sintamos cómodos con esa idea por eso nos inventamos historias como la religión como en este caso teorías de la conspiración que de alguna u otra forma pueden dejar nuestra vida en el poder de alguien más porque nos sentimos abrumados por el tener que hacernos responsables de nuestra propia vida y que si las cosas no pasan o no salen como nos gustaría que pasaran es preferible o es más fácil para nosotros dejar esa responsabilidad en las manos de alguien más que si las cosas no salieron como tú las esperabas es que dios tiene mejores planes para mí o es que los illuminati se encargan de mantener el status quo y de mantener el orden establecido y por eso es que las cosas no no permiten que yo progrese no permiten que logre mis sueños o que crezca es una simplificación ya entienden el punto no entonces creo que en en ese tenor la simplificación termina afectando a cuestiones que nos gusta nos gustaría mejor dicho que no fueran como son en este caso por supuesto que no nos gustaría que se hubiera ido Michael Jackson no nos gusta que se haya ido Chris Cornell no nos gusta que se haya ido Chester Bennington a Vichy muchos fans dejan atrás y por supuesto que se dicen muchas cosas y se pueden inventar mil teorías al respecto de cualquier personalidad que pierda la vida leía también algunas teorías respecto a que a Michael Jackson lo asesinaron porque porque fue o negligencia o un homicidio doloso por parte del personal médico que le administró una sobredosis en lugar de mantener la dosis indicada para que estuviera bien de salud lo mismo con John Lennon se dice que Chapman era realmente un agente de la CIA y que él estaba entrenado para realmente asesinarlo porque John Lennon se había vuelto lo suficientemente incómodo para el gobierno y para las cúpulas del poder entonces volvemos a lo mismo nos gustaría pensar que las cosas no son como son muchas veces porque la realidad no tiene los mismos tintes de una historia que nosotros podríamos crear no nos gusta que la cosa sea tan simple como que se suicidaron porque tenían depresión no nos gusta que la cosa sea tan simple como que un fan se volvió loco y lo mató no no tiene el mismo punch no tiene la misma intensidad de storytelling que podría tener el que nos inventemos todo un mundo alrededor de su muerte y de por qué desapareció entonces creo que eso es lo que termina pasando que muchas veces esta simplificación de la realidad termina llegando a pues poner en nuestras manos información que suena lo suficientemente convincente como para que nos las creamos y para que nos quedemos más tranquilos o más cómodos sintiéndonos más en control que tenemos más poder que tenemos conocimiento que el resto no tiene y que podemos ver al resto como si fueran ovejas mientras nosotros estamos despiertos estamos conscientes de que es la matrix por supuesto que hay cosas escondidas por supuesto que hay porquería en el mundo por supuesto que la gente que es más poderosa en el mundo tiende a pervertirse por ese poder tanto económico como en el en el terreno de la toma de decisiones pero de ahí a que podamos generalizar que todos los poderosos de la industria del entretenimiento son una porquería de seres humanos o que todos los políticos del mundo se reúnen junto con los rockefeller y la reina de inglaterra a tomar sangre de bebé los jueves por la tarde en una finísima vajilla de porcelana pues hay una gran diferencia entonces tristemente la realidad es mucho más aburrida de lo que a los humanos nos gustaría y creo que por eso es que terminamos contándonos historias así porque son mucho más atractivas venden más son más interesantes y preferimos contarnos este tipo de historias que aceptar una realidad que es pues más sencilla más sin chiste más sin storytelling más sin chisme de lo que podríamos nosotros crear entonces cuando simplificamos todo a decir que existen los illuminati o que existen los los cómo se llaman estos otros los lagartos pegelagartos reptilianos puta madre me quedé trabado con el pensamiento y no lograba encontrar la palabra pero reptilianos este tipo de teorías creo que lo que terminan haciendo es poner nuestras vidas en las manos de una realidad externa y simplifica todo todo es mucho más sencillo así todo lo lo reduces a una explicación lo suficientemente sencilla porque es mucho más aburrido pensar que no hay realmente tres familias que toman las decisiones de todo el mundo sino que en realidad son muchas más personas las que tienen que negociar entre ellas para llegar a ciertos acuerdos y que cada vez más se pueden exponer este tipo de negocios o de negociaciones en lo oscurito gracias a las redes sociales gracias a la era de la comunicación etcétera y si no pues ahí están escándalos como los que le han explotado en la cara a mark zuckerberg por ejemplo que él siendo el dueño de varias de las plataformas de comunicación más importantes de la actualidad pues seguramente tendría el poder de controlar que se filtren esas cosas porque chingados le convendría terminar en la corte de los eeuu pues porque la realidad es un poco más complicada pero mucho más aburrida de lo que nos gustaría entonces realmente no creo que haya alguien que tenga el control del mundo tristemente existe la pederastia y es algo desagradabilísimo y creo que el que chester bennington y chris cornell entre muchos otros estén dedicándose a visibilizar este tipo de problemáticas es lo que podemos hacer y ellos que tienen una plataforma así de grande por supuesto que pueden ser o pueden representar un mayor peligro para la gente que está involucrada en este tipo de cuestiones asquerosas pero de ahí a que exista algo tan organizado algo que esté así de bien estructurado y coludido como para que sean capaces de desaparecerlos y de que nadie se dé cuenta creo que hay una gran diferencia entonces pues yo les diría que cuestionen todo esa es mi filosofía de vida estoy tratando de seguirla al pie de la letra cada segundo de mi vida con cada cuestión que se me presenta cuestionen todo incluso lo que parece ya no no que no necesita ser cuestionado eso que parece estar ya establecido desde hace muchos años es lo que más necesita cuestionarse entonces afortunadamente hoy tenemos los medios suficientes como para que a pesar de no ser alguien de millones de seguidores podamos visibilizar ciertos mensajes que creemos que valen la pena y combatir cosas tan asquerosas y desagradables como la pederastia pero también el racismo el machismo la homofobia todo tipo de discriminación creo que cada vez es menos aceptable y cada vez se visibiliza más gracias a las redes sociales y a la era de la información y la era digital entonces ese es mi punto de vista yo creo que la realidad es mucho más aburrida de lo que nos gustaría y por eso tendemos a contarnos este tipo de historias fantásticas pero déjenme saber qué opinan ustedes al respecto de esta o de cualquier teoría de la conspiración por supuesto que estaré interesadísimo de escuchar o de leer sus opiniones al respecto igual y tienen alguna teoría de la conspiración que me enganche y que suene lo suficientemente creíble como para que me vuelva adepto pero por favor no me salgan con cosas tan básicas como el terraplanismo o cosas así a menos de que tengan argumentos realmente convincentes entonces los estaré esperando por ahora los dejo nos escuchamos el próximo lunes ahora sí en tiempo y forma con otro episodio de distorsión el podcast les agradezco que hayan hecho clic en este a pesar de que haya salido un día tarde les recuerdo que yo soy Alexis Castro que el rock y los reptilianos los acompañen